El Hyundai HB20 se automatiza. El Hyundai más compacto se ofrecerá ahora como Premium AT, armado con la misma transmisión del modelo Advance automático y provisto de un equipamiento superior. La versión hatback fue tasada en 75 millones y el sedán en 79 millones de pesos. Botón de encendido, luces de relé diurna, sensores traseros y espejos de tráctiles es lo nuevo que propone Hyundai para su emblemático HB20. En las versiones sedán y hatback, nacidas y crecidas en Brasil para los mercados de este lado del mundo. Seguirá moviéndose con el motor 1,6 litros de 121 caballos de potencia, pero ayudado exclusivamente por la caja automática de 6 velocidades que ya vean sido integrada a la versión Advance y faros LED de proyección, además de manijas cromadas de las puertas, vitros eléctricos de un solo toque y volante forrado en cuero. Todas contribuyen con el aire exclusivo que quisieron imprimirle sus diseñadores. El equipamiento HB20 Premium incluye rines bitono de 15 pulgadas, control crucero con limitador de velocidad, asistente de arranque pendientes y un interior con pantilla táctil de 8 pulgadas para manipular la instalación de sonido con reconocimiento por voz y compatible con teléfonos Android y Apple. Seis airbags, anclajes Isofix para ciencias infantiles, cámaras de reversa con sensores y asistente de arranque pendientes conforman el paquete de seguridad del Hyundai HB20 Premium. Los espaldales de la banca trasera son abatibles 6040 en este modelo, que equipe exploradoras y unidades de luz traseras con tecnología LED y no hidrógenos como las de las versiones Advance. Los asientos son forrados en tela y la instalación de sonido con Bluetooth formada con cuatro parlantes y puertos USB. La versión HB20 Premium del sedán es un motor cuatro cilindros de 1591 centímetros cúmicos que tiene 121,3 caballos a 6.300 revoluciones por minuto. Su torque asciende hasta los 152 Nm a las 4.900 RPM y una caja de cambios de 6 marchas automática. El pezón vacío asciende hasta los 1.104 kilos. ¡Gracias!